Para que la voz sea en el ritmo de cumbia, en la voz de Karol Abad, sabroso, así que agarra a su pareja, vamos a bailarlo. Esa es la que te gusta, así que báilalo, báilalo sabroso. Cuando de soltero, tú me prometiste, amarme hasta la muerte, sin pensar en otra. Todas mis amigas, comentan ahora, que andan por las calles, bien abrazaditos. Como Madelena cuando va al gimnasio, dice. Ahora te he casado, tú me has engañado, te he entregado todo, a cambio de nada. Pago sin vergüenza, yo te he baterido, no te importo nada, que andas tú diciendo. Ay, 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 que linda es mi mocita. Ay, 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 que linda es mi mocita. Todo mi cariño, todo mi cariño, todo se lo has dado, y a pesar de todo, yo te he perdonado. Todo mi cariño, a ella se lo has dado, y a pesar de todo, yo te he perdonado. Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, que andas tú diciendo. Ay, 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 que linda es mi mocita. Ay, 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 que linda es mi mocita. ¿La mocita de quién? De Don Elio. Elio Bustamante, para que lo goce. Sabroso. Cuando de soltero, tú me prometiste, amarme hasta la muerte, sin pensar en otra. Todas mis amigas, como están ahora, que andan por las calles, bien abrazaditos. Ahora te he casado, tú me has engañado, te he entregado todo, a cambio de nada. Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, que andas tú diciendo. Ay, 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 que linda es mi mocita. Ay, 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 que linda es mi mocita. ¡Gabo, para que lo goce! Todo mi cariño, todo se lo has dado, y a pesar de todo, yo te he perdonado. Todo mi cariño, a ella se lo has dado, y a pesar de todo, yo te he perdonado. Pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, que andas tú diciendo. Ay, 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 que linda es mi mocita. Ay, 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 que linda es mi mocita. Mueva la cintura, desde casa, a la derecha, a la izquierda, muévalo, muévalo, muévalo. Sigue, 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 sigue. Vamos a acelerar, vamos a acelerar, un poco más.